Música Habitantes de la población de Capachal, zona oeste del estado Anzuate y rinden tributo a su fruto autóctono con la realización de la Feria de la Ciruela en su edición número 27 Conozco primero Capachal porque era la catequista de este sitio fui muchos años de todo este sector y estoy participando hace como 10 años y lo que preparamos son cosas diferentes a lo que casi todo el mundo prepara Este es antipasto, antipasto de ciruela, esto está preparado con vegetales y muchísimas ciruelas puesto que es el condimento especial, el protagonista, esto gusta mucho Hay gente quizá que se ha llevado un producto a donde, a qué estado del país, a ver Mira, han ido a Mérida, hay una señora muy conocida que ya viene, ella tiene unos familiares aquí de los Estados Unidos y viene a comprar el antipasto para mandárselo a su hijo a los Estados Unidos ¿Eres de aquí de Capachal? No, yo soy de Barlovento ¿De Barlovento y te vienes para acá? Yo vivo aquí ¿Qué significa entonces para ti la Feria de la Ciruela en Capachal? Muchas cosas porque yo también produzco la ciruela, el esposo mío también produce la ciruela tiene una parcela de la ciruela y con eso, menos mal que no tengo que comprar la ciruela porque él la tiene No quisimos dejar este año sin hacer la feria, hicimos todos esos esfuerzos, todos esos enlaces, conseguimos algunas de las cosas que utilizan ellos y es una realidad pues que tenemos la feria de Capachal, la feria de la ciruela que lleva 27 años de tradición y estamos aquí disfrutando de este momento hermosísimo de compartir con la familia, con todas las personas que se acercan a Capachal para disfrutar de estas hermosas ferias Capachaleños manifestaron que cada día se vuelve más difícil conseguir los ingredientes para realizar los dulces típicos pero aseveraron que no perderán las tradiciones para futuras generaciones Desde el Estado Anzuate y María José Vargas, Noti Minuto